Transmitiendo Cultura, Uchurajay, con Gaia, HDJ Para HDJ Producciones, siempre por lo nuestro, con Gaia Mariana, ya puedes que es ahí Eso, 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 eso Bailando, hasta el amanecer Bailando, bailando hasta el amanecer En los carnavales de esta tierra linda En los carnavales de esta tierra linda Eso, 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 eso Bailando, bailando hasta el amanecer En los carnavales de esta tierra linda Bailando, bailando hasta el amanecer En los carnavales de esta tierra linda Por eso los tropos se podrían girar Y de en tos por las piratas por la bajada Por eso los tropos se podrían girar Y de en tos por las piratas por la bajada Esto, eso, 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 eso Eso, 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 eso ¡Eso! Cuidado, cuidado con las patinas, hombres valientes, trabajadores, hombres valientes, trabajadores, hombres valientes, trabajadores. ¡Eso! 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 Cayeran por un gaya, hermosos recuerdos que habíamos tenido. Bajando a Lirca y llegando con la llave Hermosos recuerdos, sabios más que el mío Por eso yo tomo cervecita negra Mirallitos por la subida, dos por la bajada Por eso yo tomo cervecita negra Mirallitos por la subida, dos por la bajada Esto, 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 esto ¡Bajando a Lirca y llegando a Lirca! ¡Bajando a Lirca y llegando a Lirca! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Transmitiendo cultura, Uchurajay, con Gaia, HDJ Para HDJ Producciones, siempre por lo nuestro, con Gaia ¡Bajando a Lirca!